Y aunque mi madre tiene al señor, al verme se enciende su cara Rebozando de alegría, ella es la que más me quiso Y a quien más quiero conviviría Niña, nos volvimos a encontrar Vente a mi casa, no se lo cuente a nadie No se lo vayas tú a contar Que yo tengo en tierra extraña una marisma monta Mejor no te desnudes, lo hago yo Enciéndeme la luna y no las luces Verás como hacemos el amor bajo la luna No se te luces Y sabe de ti hasta un día de septiembre Que yo te vi Y hasta un día de septiembre Que yo te vi Y así fueron los otros Me encuentro como otro Yo miraba, rechazo y amor de paso ¡Nada!